La colonia Juárez De acuerdo a informes policíacos, cuerpos de socorro fueron alertados sobre el hecho, que fue controlado en el momento por otros empleados de la estación de servicio, sin embargo, dos personas que hacían reparación cerca de una de las bombas resultaron con quemaduras. Además, elementos de la Cruz Roja trasladaron a los dos hombres heridos con algunas quemaduras al hospital Rubel Leñero para una valoración médica. Personal de protección civil se encuentra realizando valoraciones ya que, al momento del accidente, tres bombas estaban funcionando. ¡Suscríbete al canal!